La plataforma traslada al PSOE provincial la importancia de dar seguridad al suministro de agua en Huelva. UPA destaca la calidad excepcional de la actual producción fresera. El Partido Popular apuesta por recuperar el consenso social tras el pinchazo del 15M por el manoseo del Partido Socialista. Les trasladamos los puntos más importantes de la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Almonte prevista para este jueves. Asimismo, damos cuenta de las publicaciones en materia de empleo presente en la web municipal. El agua del grifo de la provincia de Huelva se impone a la embotellada. La Junta presenta a los residentes de último año las mejoras de las condiciones laborales de los sanitarios. Las decimoptavas jornadas de esclerosis múltiple ofrecen a pacientes y futuros profesionales una visión integral de la enfermedad. 97.300 personas en la lista de espera de la dependencia en Huelva. Rocío, reina del universo, el concierto de las cigarreras en el santuario. Presentada a registro la candidatura de Martín Contreras Duque a la presidencia de la Hermandad Madrid. Sacrifican a una mula en Almonte tras ser abandonada por su propietario. El Espacio Natural de Doñana convoca una nueva actividad de voluntariado ambiental el domingo 24 de marzo para conmemorar el Día Mundial Forestal. Maillo, satisfecho con el informe del Parlamento Europeo que pide la inmediata suspensión del proyecto casístico en Doñana. El Ayuntamiento de Almonte felicita a Fernando Aragón por conquistar el Campeonato de Andalucía de Muxin en la modalidad DS2. Carrera solidaria contra el cáncer y Campeonato de Andalucía de Motocross. Propuestas deportivas para este fin de semana en Almonte. La plataforma por el túnel de San Silvestre ha trasladado al Partido Socialista Provincial la importancia de dar seguridad al suministro de agua en Huelva con el desdoble del túnel, un recurso destinado al consumo urbano, la industria, la agricultura y el turismo. Por su parte, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha trasladado a la comisión de esta plataforma su apoyo al proyecto de desdoble, una infraestructura de vital importancia para el desarrollo económico y progreso de la provincia de Huelva. En esta línea, el dirigente socialista ha incidido en que dichas obras son imprescindibles para mejorar el abastecimiento humano, la industria y el regadío, junto con el sector turístico en la provincia. Además, están ligadas al trasvase de agua del condado, por lo que urge que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central lleguen a un acuerdo para que los trabajos de los 8 kilómetros de túnel puedan dar comienzo. La plataforma por el túnel de San Silvestre ha comunicado que el objetivo es que todos, incluidos la opinión pública, tengan en cuenta que el agua del consumo urbano del 90% de la provincia, la industria del regadío y el sector turístico, están en peligro. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva, Manuel Piedra, ha analizado la situación actual de la campaña de los frutos rojos en la provincia, que se encuentra en el Ecuador, que se asemeja a los valores de producción del año pasado y que tiene una calidad excepcional con una bajada en precios debido a que hay más producción. Piedra ha resaltado que la campaña comenzó con un retraso vegetativo que no ha alterado la calidad final del producto, sino todo lo contrario, ya que la falta de humedad y el tiempo seco ha facilitado la alta calidad de la producción, según ha informado UPA en una nota de prensa. No obstante, Piedra ha detallado que son precisamente estas condiciones climatológicas que se están produciendo en toda Europa las que pueden alterar el mercado. Esto significa que la fresa onubense no competirá sola en el mercado como vendría siendo normal en estas fechas, sino que previsiblemente lo hará junto con la fresa francesa italiana e incluso la fresa alemana. Esto se traduce en semanas de retraso, que en un principio Piedra ha señalado que es la que se genera cierta inquietud, aunque no es preocupante. Asimismo, otras 7.500 personas están pendientes de llegar a primeros de abril para la campaña. La dirección provincial del Partido Popular onubense ha apostado en esa semana por recuperar el consenso social y el trabajo serio por Huelva tras el pinchazo de la manifestación del 15M por las infraestructuras. Un fracaso del que ha responsabilizado directamente al PSOE, al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, y al presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, por manosear la marcha y las reivindicaciones legítimas de la sociedad onubense, haciendo uso de las instituciones. El portavoz de la dirección provincial, Juan Carlos Duarte, ha reiterado la total disponibilidad del Partido Popular de Huelva para seguir trabajando por las infraestructuras e inversiones que necesita y se merece la provincia, así como apoyar las reivindicaciones y demandas de los onubenses, siempre y cuando el PSOE no las manosee. Por otro lado, el portavoz de la dirección provincial ha señalado como objetivo número uno del Partido Popular de Huelva, de cara de las elecciones generales del 28 de abril, a trabajar duro para lograr que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España. Les informamos de los puntos más relativos en relación a la próxima Junta de Gobierno local realizada este 21 de marzo, a las 14 horas, en la Sala de Comisiones del Consistorio Almonteño, con el siguiente punto de orden del día. Comunicaciones de servicio jurídico, aprobar si proceden las ayudas de alimentación básica correspondientes al mes de enero de 2019, aprobar ayuda en medicamentos correspondientes al mes de enero de 2019, aprobar licencias de obra mayor, aprobar licencias de segregación, cambios de titularidad de fincas y aprobar formalización de titularidad de concesión agrícola en los montes propios. A su vez, aprobar reconocimiento de antigüedad. Les informamos de las distintas publicaciones realizadas en la página web del Ayuntamiento. Resolución 1473, la aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y admitidas para la contratación de un informador turístico. A su vez, les indicamos la aprobación de la lista definitiva de la contratación de 35 socorristas para la campaña de verano 2019 en playa de Matalascañas. Le hacemos público, a su vez, la convocatoria número 1 para la contratación de 7 socorristas para la campaña de verano 2019 en Matalascañas. También la convocatoria del patrón de embarcación para la campaña de verano 2019 en Matalascañas. La aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y admitidas para la contratación de 4 patrones de embarcación para la campaña de verano en temporada completa y la convocatoria del juez de paz titular. La sede central de la empresa pública Giasa ha desarrollado en esta mañana una singular iniciativa para conmemorar el Día Mundial del Agua que se celebra este viernes en todo el mundo y que ha consistido en una cata de aguas en las que han participado cinco expertos reconocidos chefs y hosteleros de la provincia. Antonio Ramón Magías, Diego García, Francisco José Díaz y Chema Martín, junto con Manuel Bernal. En el acto han estado presentes la presidenta de la Mancomunidad de Servicios, Laura Pichardo, y el director ejecutivo de Giasa, Manuel Domínguez. La cata se ha realizado sobre cinco muestras de agua de Giasa, tres procedentes de suministros de la provincia, concretamente de Grifos de Aljaraque, Nerva y Rociana del Condado, con origen de los embalses de Chanza, Jarrama y Corumbel, respectivamente, y dos de marcas comerciales embotelladas. El agua mejor valorada ha sido la procedente del Corumbel, seguida de la del Jarama y la de la Chanza. El agua que se suministra desde Giasa llega a casi 150.000 hogares de la provincia de Huelva en perfectas condiciones de calidad y salubridad. La Delegación Territorial de Salud y Familias ha organizado hoy un encuentro con los especialistas internos residentes EIR del último año, que están completando su formación en la provincia de Huelva, en el que se les ha presentado el Plan de Medidas de Mejora de las Condiciones Laborales y Estabilización de los Profesionales Sanitarios impulsado por el nuevo Gobierno andaluz. Medio centenar de EIR, mayoritariamente médicos, han asistido en el Hospital Juan Ramón Jiménez a esta jornada, con la que se persigue que los residentes se queden en los hospitales y centros de atención primaria onubenses, una vez concluyan su formación y no se marchen a otras provincias andaluzas o fuera de la comunidad autónoma para el desarrollo de su actividad profesional. La provincia de Huelva, como el resto de Andalucía, sufre una importante necesidad de especialistas, especialmente en las disciplinas de pediatría y medicina de familia, que es más acuciante en las zonas rurales o más alejadas de las grandes ciudades. Se estima que el déficit de estos facultativos sea el 2,2% en 2020 y puede llegar incluso al 12% en 2030 si no se adoptan medidas urgentes. Un gran número de alumnos de la Universidad de Huelva, pacientes y familiares han participado esta mañana en la octava edición de las Jornadas de Esclerosis Múltiple que organizan conjuntamente la Unidad de Neurología de Huelva, la Asociación Unubense de Esclerosis Múltiple, ADEMO y la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad del Vicerreoctado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad de la Universidad, con el objetivo de dar a conocer algunas cuestiones importantes relacionadas con la enfermedad, así como ofrecer información sobre esta patología neurológica que afecta en Huelva a cerca de 500 personas y que requiere de un abordaje integral con el fin de responder a las necesidades que presentan estos pacientes. Precisamente con la intención de visibilizar y dar a conocer la realidad del paciente con esclerosis múltiple a los estudiantes que en un futuro cercano serán los profesionales encargados de atender sus necesidades, se organizan estas jornadas con el fin de que enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros profesionales, puedan acceder a su realidad cotidiana y a las necesidades que presentan. El programa de esta edición de las jornadas se encuentra en su octava edición y ya está muy consolidado. Cuenta también con la presencia de los propios pacientes y cuidadores, con cuyos testimonios se pretende demostrar una visión más cercana de esta enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, tronco del encéfalo y la médula espinal. Un total de 7.397 personas se encuentran en lista de espera de recibir la dependencia en la provincia de Huelva, según ha informado hoy la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Durante su visita a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Huelva, Ruiz ha destacado que la Junta de Andalucía pondrá en marcha un plan de choque en dependencia que contará con una inversión de 77 millones de euros, cuyo objetivo será incorporar al sistema de manera gradual a las 109.470 personas pendientes de ser atendidas por el sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía. Este informe ha cifrado en un total de 4.576 las personas actualmente pendientes de que se les realice un plan individual de atención en Huelva. A su vez, un total de 417 son los onubenses valorados con grado 3, es decir, con una gran dependencia y que no están recibiendo ningún recurso pese a precisar de una atención continua e inmediata. Este plan de choque que se ha aprobado tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios. Inmersos ya en la cuaresma, la Hermandad Matriz ha organizado este año un concierto de marchas profesionales en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Estará a cargo de la banda de las cigarreras, que también están viviendo un año especial al celebrarse 40 años desde su fundación. El concierto tendrá lugar este próximo sábado, día 23 de marzo, a las 21 horas, tras el rezo del Rosario de Hermandades. Un concierto que han preparado con mucha ilusión y al que han titulado Rocío, Reina del Universo, contando con un repertorio seleccionado a conciencia para esta ocasión. Este acto podrá seguirse en directo a través de la página de Facebook y canal de YouTube de la Hermandad Matriz, así como también desde la televisión local, Canal Doñana. Inmersos en el proceso electoral para la renovación de la Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad Matriz de Almonte, tenemos el placer de comunicaros que en la tarde de ayer se presentó por registro en Secretaría de la Hermandad la candidatura que encabeza nuestro candidato Martín Contreras Duque de acuerdo con la normativa y los plazos establecidos en el título quinto sección 4 de las reglas de la Hermandad Matriz. Mientras que en el proceso en el que nos encontramos de presentación de candidaturas sigue su curso. Quedamos a la espera de la aprobación de nuestra candidatura por la actual Junta de Gobierno, la ratificación del señor Obispo Diocesano y finalmente la proclamación de nuestra candidatura. Será entonces cuando daremos a conocer la formación que hará frente a esta candidatura nuestro proyecto y transmitiremos nuestro anhelo de trabajar codo con codo para que la devoción y amor a Nuestra Madre Santísima, a la Virgen del Rocío, siga creciendo sin límites. La Guardia Civil ha localizado una mula abandonada en un paraje de Almonte que presentaba un grave estado de salud. Su propietario fue localizado por la Guardia Civil y relacionado con un delito de abandono de animales domésticos. Los hechos sucedieron a finales del pasado mes cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento que en el paraje conocido como Ojillo de la Palmosa del término municipal de Almonte se encontraba una mula en muy malas condiciones sanitarias tumbada en el suelo. Por tal motivo, se trasladó al lugar a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, comprobando que el animal efectivamente se encontraba en muy mal estado, sin capacidad de levantarse pese a los estímulos. Como consecuencia del estado irreversible y tras intentar diferentes procedimientos con resultados negativos, la veterinaria tuvo que proceder a sacrificar al animal por los procedimientos autorizados. Una vez que ha fallecido, los agentes del SEPRONA iniciaron las correspondientes investigaciones comprobando que el animal llevaba abandonado un tiempo careciendo de los cuidados básicos. Tras localizar al propietario, este fue relacionado con un delito relativo a la protección de los animales domésticos por la omisión de los cuidados básicos, tanto alimenticios como sanitarios. El Espacio Natural de Doñana convoca una actividad del voluntariado ambiental el domingo 24 de marzo para conmemorar el Día Mundial Forestal 21 de marzo y Día Mundial del Agua 22 de marzo. ¿Qué se hará? Desde el área recreativa Parador de Mazagón, el grupo se dirigirá a la Laguna de Muguer, zona afectada por el incendio de las Peñuelas, donde se realizaron tareas de repoblación con personas voluntarias en diciembre de 2018. En esta ocasión, se revisarán las actuaciones realizadas en diciembre, valorando la situación de la repoblación y avanzando en el objetivo de restaurar la zona. Además, se visitará el Pino Centenario de Mazagón y se dispondrá de tiempo para disfrutar del entorno del Parador de Mazagón con guía e intérprete de Doñana, que podrá aportar nuevos conocimientos sobre este espacio protegido. Pueden participar personas adultas mayores de 16 años con autorización escrita de sus progenitores. Esta actividad se celebrará el domingo 24 de marzo. El lugar de encuentro será a las 9 de la mañana en el área recreativa del Parador de Mazagón. Podrán asistir hasta 25 personas. Si deseas escribirte puedes hacerlo en el e-mail ea.doñana.cma arroba juntaandalucía.es El portavoz de adelante y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía Antonio Maillo ha mostrado esta semana su satisfacción tras conocerse que el Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre Doñana en el que se pide la inmediata suspensión del proyecto gasístico en el Parque Nacional. Ahora toca mover ficha a las administraciones de España y Andalucía ha afirmado. En declaraciones a los medios en el Parlamento Andaluz Maillo ha felicitado el trabajo de Izquierda Unida en Europa que de mano de los colectivos ecologistas han conseguido vía enmiendas que el informe finalmente contemple la suspensión inmediata de los permisos concedidos a gas natural y pida poner fin al proyecto gasístico en Doñana. El Ayuntamiento de Almonte felicita a Fernando Aragón con el siguiente comunicado. Enhorabuena Fernando. Desde el Ayuntamiento de Almonte queremos trasladar nuestra más sincera enhorabuena a Fernando Aragón quien se acaba de proclamar campeón de Andalucía de Muxin en la modalidad DS2 celebrada el pasado fin de semana en Cogollos de Guadid Granada. En el primer campeonato de Andalucía de Muxin organizado por la Federación Andaluza de Deportes de Invierno Fadi y la Asociación Andalucía Muxin se han dado cita numerosos participantes de toda la geografía española y portugale compitiendo en las disciplinas de Canicross Bike Jordan Scooter 1 y 2 perros y carro 4 perros. La plataforma traslada al peso provincial la importancia de dar seguridad al suministro de agua en Huelva UPA destaca la calidad excepcional de la actual producción fresera El Partido Popular apuesta por recuperar el consenso social tras el pinchazo del 15M por el manoseo del Partido Socialista Les trasladamos los puntos más importantes de la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Almonte prevista para este jueves Asimismo damos cuenta de las publicaciones en materia de empleo presente en la web municipal El agua del grifo de la provincia de Huelva se impone a la embotellada La Junta presenta a los residentes de último año las mejoras de las condiciones laborales de los sanitarios Las decimoptavas jornadas de esclerosis múltiple ofrecen a pacientes y futuros profesionales una visión integral de la enfermedad 97.300 personas en la lista de espera de la dependencia en Huelva Rocío Reina del Universo el concierto de las cigarreras en el santuario Presentada a registro la candidatura de Martín Contreras Duque a la presidencia de la hermandad matriz Sacrifican a una mula en Almonte tras ser abandonada por su propietario El Espacio Natural de Doñana convoca una nueva actividad de voluntariado ambiental el domingo 24 de marzo para conmemorar el Día Mundial Forestal Maillo satisfecho con el informe del Parlamento Europeo que pide la inmediata suspensión del proyecto casístico en Doñana El Ayuntamiento de Almonte felicita a Fernando Aragón por conquistar el Campeonato de Andalucía de Muxin en la modalidad DS2 Carrera solidaria contra el cáncer y Campeonato de Andalucía de Motocross propuestas deportivas para este fin de semana en Almonte El Campeonato de Andalucía y Campeonato de Andalucía y Campeonato de Andalucía Gracias por ver el video.